Nuestro amor se nos toca, un besito y un amo junto, Alegrino que existo una vez, sin tu cariño va, Y la voluntad de ser, si te la victoria, Si lo sientes, ya también, sin tu cariño, Si lo sientes, ya también, sin tu cariño. de guardar sus hijos y mucho alejo para tener relaciones de verdad de estar en la mano de su sufrimiento aquel cariño que existe otra vez que por traer un poco más de amplio, roquita, abundante de superar historia para poder 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 Y cantando en la economía Sería el mercado de bien Vamos y traes el vino De donde queremos vivir ¡Seguro! 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 Te amo, y tu entusias Te amo, y tu entusias Inconsciente hasta siempre Si a mí me da de siempre Oye que a todos los besos Oye que a todos los deseos Me ha dado otra vez Y el sentimiento que en serio No voy a hacer una jornada Si al que la de bien Se murió, se murió Se murió, se murió